oye una de las mañanas a san pedro de macorri frente del lew y calwa para que vea oficiales poca niños no te vayas que hasta aquí oye que miércoles miércoles y ya que son las 1 de la mañana para que no estoy hablando mentira estamos aquí el señor allá vamos aquí preparando los hamburgues más populares san pedro san pedro eso yo lo oído tuve que venir porque todo el mundo me sienta bien oye lo hay información información no nos comparamos con los demás pero tratamos hacerlo bien claro calidad que le echamos que le echamos que le echamos los hamburgues regular y todo para calería y secretos que no pueden que le echamos la cebollita su vaina su salsita especial viste entonces el otro el otro que vale 60 cuánto es le echamos la cebollita manda la ley para que a la gente le guste esta vaina dame enfocar más cómodamente vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta vamos a entrar para la cocina ahora viste estamos está sonando vaina dominicana estamos a nivel de la boca ya eso se puede ver comer de allá eso es alta china para darle su saborcito vaina dominicana como el dominicano me gusta su comida chatarra heavy bien bacana comida para llevar rápido tengo hambre dame algo eso es una cosa bien viste su cebollita y su vainita eso es cómodo yo tuve que venir porque me dijeron ayer andele voy a hacer unos hace unos unos hamburgues eran chismes pero eres hamburgues tuve que venir precio mi hermano módicamente aquí nadie va sin comer no bien ya dame luz dame dame saludos 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 saludo que estamos grabando ya estamos en estudio hambre lo que hay allá el cónsul el hombre de la visa y los papeles y la vaina con ese que te habla pasa ahí están los panes aquí atrás la vaina vieja mexicana y todas las vainas viste ok miente vídeo brevemente para promo vaina boton rd.com mañana venimos con el oficial como es la una de la mañana venimos más temprano y lo hacemos con un evito una vaina bien pero no vamos no vamos con mi olvídate ya vamos comer nopal vamos a tomar el vídeo exclusivo para boston rd.com hemos Amén.